Internautas coreanos cuestionan la calidad de JYP Entertainment como agencia líder en la industria de K-pop. En una reciente publicación, internautas se cuestionan la calidad de JYP como agencia tras analizar la duración de las canciones de sus grupos en la lista de éxitos de Melon. De acuerdo con la imagen publicada, los resultados arrojaron un panorama preocupante para la agencia. En la lista de canciones más populares en Melon, Freaking Bad de Extraordinary está en la cima con mil días en la lista. Pero otras canciones como Check Me Free de Twice se mantuvieron solo 83 días, Cake de Ixi duró 20 días y Love Me Like This de Nmix solo 6 días. A pesar de que JYP Entertainment ha sido una agencia icónica en la industria del K-pop y ha producido numerosos idols exitosos, los internautas se cuestionan si la calidad de sus recientes lanzamientos se mantienen a la altura de su legado. No es la primera vez que los fanáticos señalan problemas en la gestión de sus grupos y las estrategias de promoción como posibles causas del descenso en popularidad de sus idols. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!